Muy buenas tardes, bendiciones, amigos y hermanos que están en este momento en sintonía en su red de torrente de video 89.3 FM. En este momento vamos a comenzar su programación Dios le ama. Yo soy su amiga, su hermana, la pastora Betania Figueroa. Y vamos a estar en esta hermosa tarde deleitándonos en la presencia del Señor. Estaremos comenzando con una oración para entrar de lleno en lo que el Señor tiene para con nosotros en esta hora. Por favor, si me pueden acompañar, ¿qué tal si oramos? Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te honramos. Te damos gracias, Señor, por este honor, por este privilegio que nos regalas en esta hermosa tarde para poder aprender más de ti, para poder crecer en ti, para poder ser más como tú, Jesús. Ayúdanos. Bendigo a mis hermanos y a mis amigos que están en sintonía en esta hora, Padre Santo, y te pido que una cobertura de lo alto, Señor, sea derramada sobre ello. Padre, que un vallado especial sobre su casa, su familia, sus negocios, sus finanzas, su cuerpo, Señor, su salud, sea en esta hora envuelto. Gracias te damos por ello, te honro por ellos. Gracias por esta radio que siempre está dispuesta a que nosotros traigamos tu palabra, Señor. Señor, bendice a cada uno de los que transmiten en ellas, Señor, y bendice a este equipo de trabajo que ha dicho que sí al reto que tú le has dado de extender la mano para salvar a las almas. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, guíanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. El tema que tenemos en esta hermosa tarde dice de esta manera, autoevaluación de nuestro servicio a Dios. Autoevaluación de nuestro servicio a Dios. Y vamos a estar leyendo el libro de Mateo, capítulo 20, del verso 25 al 28. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice de esta manera. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Gracias Padre por tu palabra, te adoramos, te bendecimos, háblanos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La autoevaluación de nuestro servicio, el tema que tenemos en el día de hoy. Entonces, analizando un poquito la escritura, qué se refiere todo esto. Lo primero que tenemos que entender es que este capítulo 20 nos habla del verso 17 al verso 19. Jesús llama a sus discípulos, lo llama a parte para hablarle de su muerte. Ya Jesús iba a entregar su vida como sacrificio en la cruz del Calvario para la muerte de los pecados de la humanidad. Y le estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Luego, en el verso 20 al 24, vemos a la mamá de Santiago y de Juan que le pide a Jesús que ponga a sus dos hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda, en su reino, buscando posiciones para sus hijos. Y Jesús le responde a esta madre, a estos dos jóvenes, a estos dos hombres, dice que no sabéis lo que pedís. Le explica a ellos, le dice que mi clase de muerte y sufrimiento no pueden experimentar, que va a ser muy fuerte. Y ellos le dicen, no, nosotros podemos. Podemos sufrir lo que tú sufres con tal de que tú nos pongas en esos dos lugares, a la derecha y a la izquierda. Entonces, Jesús le aclara y le dice que esa no es su responsabilidad, dar esas posiciones, dar esos lugares, sino al Padre Celestial. Entonces, después de eso, en el verso 24, encontramos que el resto de los discípulos se enojan por estos dos, Santiago y Juan, a tener la valentía y querer tomar estas dos posiciones. Me imagino ese grupo peleando y diciendo, pero ¿por qué ellos piden estas posiciones? ¿Por qué ellos creen que se merecen estar ahí a la derecha y a la izquierda? O sea, cuando hablamos de posiciones y derecha y izquierda, personas de confianza, personas de influencia, personas que van a estar ahí unidos con él y que van a estar trabajando en unidad y van a estar gobernando juntamente. A eso se explica y entonces ahí se hizo un medio alboroto. Y por eso fue que los discípulos se enojaron, porque estos dos pidieron estas posiciones de privilegio. Y de ahí entonces vemos en lo cual nosotros nos queremos concentrar. Del verso 25 al verso 28 es autoevaluando nuestro servicio. ¿Por qué vamos a evaluar nuestro servicio? Porque muchas veces nosotros tenemos una proporción errónea de lo que nosotros hacemos. Y Dios quiere que nosotros mismos nos detengamos a analizar las razones por las cuales estamos haciendo las cosas. Las razones por las cuales estamos tomando decisiones o por qué queremos alcanzar lugares y posiciones dentro y fuera de los caminos del Señor. Una es frenar, es parar, meditar en tu condición, meditar en la palabra para que ésta nos guíe. Cómo hacerlo, cómo evaluarnos, cuáles son nuestras motivaciones para poder servir efectivamente a Dios. A darle un servicio agradable a la altura que Dios nos manda. Entonces vemos aquí en el verso 25, lo leemos, dice así la palabra. Entonces Jesús llamándolos, llamando a todos los discípulos, le dijo, ¿Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? Y lo que son grandes ejercen sobre ella potestad. Lo primero que tenemos que hacer para autoevaluar nuestro servicio a Dios es lo que Jesús hizo aquí. Mirar a Cristo, enfocarnos en Él. Jesús lo juntó a todos. Espérese, espérese, no se me desubiquen, no me desorienten. Vengan que estamos en un momento en el cual le estoy explicando que me voy, que voy a entregar mi vida por la humanidad. Quiero que se enfoquen claro en lo que yo quiero que ustedes presten atención. No quiero que pierdan su mente, su enfoque en cosas irregulares. Enfóquese en mí. Lo primero es que tenemos que entender que Jesús nos llama. Nos llama a Él para que pongamos nuestra mirada en Él. Para nosotros servir efectivamente. Para poder servir a otros, agradar a otros, sea en el gobierno, sea en nuestras casas, sea en la escuela, sea en el trabajo. Nosotros primeramente tenemos que mirar a Cristo y enfocarnos en Él. Jesús nos llama a venir a Él, a prestar atención a lo que Él nos dice y mirarlo. Mirar su ejemplo, mirar su comportamiento, su manera de proceder. Porque Él es el Salvador, el que nos da la vida. Entonces, yo soy el que doy la vida y le voy a enseñar cómo que las cosas se hacen. En pocas palabras, así podemos aprender lo que dice aquí. Para autoevaluarnos, primero tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Dejar de estar mirando a lo que hay alrededor y lo que queremos. Dejar de estar queriendo las cosas terrenales y pasajeras porque para servir a Dios, para tener un servicio efectivo, necesitamos enfocarnos, necesitamos reevaluar nuestra mente. Entonces, lo próximo que tenemos es también es quitar los ojos de los demás. Para poder hacer una autoevaluación, tenemos que enfocar nuestra mirada en Jesús y en lo que dice su palabra, mirarlo a Él como ejemplo. Dejar de estar mirando lo que queremos y dejar de estar comparándonos con los demás. Dice Hebreo 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el opro y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y lo segundo que tenemos con referencia a este tema de evaluarnos para poder servir a Dios conforme a su perfecta y divina voluntad, lo encontramos aquí, dice, escuchar a Cristo. Él llamó a los discípulos, le dijo, presten atención, mírenme a mí y escuchen lo que yo les voy a decir. Para nosotros poder autoevaluar, no tenemos que escuchar lo que Dios nos habla, prestar atención a lo que Él nos dice, porque la evaluación que vamos a hacer del servicio que le damos a Él, Él nos va a enseñar cómo hacerlo a través de su palabra, a través de sus instrucciones. Dejar de estar escuchando todas las voces, todo el que te dice, todo el que te hace. Tienes que prestar primeramente atención a la palabra de Dios. Dejar de estar escuchando quejas, bochinches, escuchar solo a Cristo. Dejar los pleitos, las contiendas unos con los otros por posiciones y opiniones. Como esto, Jesús le estaba diciendo, dejen de enfocarse en esas circunstancias, en las posiciones de la derecha o de la izquierda. Vengan que vamos a hacer una autoevaluación. Autoevalúense conforme a lo que yo les voy a enseñar. Proverbio 22, 17 dice, se inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Es bueno escuchar a las personas cuando nos dicen las cosas y nos dan recomendaciones y críticas para mejorar. Dice, escucha, verdad, escucha las palabras de la gente que es sabia, pero dice, aplica tu corazón a mi conocimiento. Solamente se aplica el corazón, se lleva a cabo las decisiones conforme al conocimiento de Dios. Solamente conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a autoevaluar. Ok, Santiago 1 del 19 al 21 dice así. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo resto de malicia y recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Palmas, aleluya, tenemos que prestar atención y callar más. Dos preguntas que tengo para la autoevaluación en esta hora, conforme a todos puntos de prestar atención a Jesús y escuchar lo que estamos escuchando a Cristo o a otros para autoevaluarnos. Tenemos nuestros oídos, nuestra atención presta a lo que dicen las personas en redes sociales, lo que nos dicen los amigos, lo que nos dicen los hermanos. Y a través de lo que ellos dicen, nosotros tomamos decisiones y estamos escuchando a Cristo o estamos escuchando a otro. Estamos atendiendo a los videos de redes sociales, atendiendo a las prédicas, atendiendo a los comentarios que están en la revista. Estamos atendiendo a lo que hay en la televisión. A través de eso es que nos estamos autoevaluando, estamos autoevaluándonos conforme a lo que Cristo nos dice en su palabra y lo que quien es él, su persona, conforme a quien fue él, su sacrificio y lo que nos enseña. Estas son las dos preguntas que Dios nos da en este momento para autoevaluación de nuestro servicio a Dios. Entonces, ya que sabemos estos dos puntos esenciales, vamos entonces a entender dos maneras de servicio. Aquí del verso 25 al verso 28 nos habla de dos clases de servicio y yo le puse como título el servicio humanista y el servicio de Dios. Servicio humanista y servicio de Dios para autoevaluar nuestro servicio delante de Dios. El servicio humanista verso 25 dice de esta manera, sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. El servicio humanista es como copiado, es igual al ejemplo que hacen los gobernantes y grandes de este mundo. Cuando habla de gobernantes, habla del sistema que vivimos en esta tierra, el orden humano, la sabiduría terrenal o diabólica caída, aparte de Dios. Entonces, lo que hacen estos se enseñorean y ejercen poder sobre las naciones. El servicio que estos dan, entre comillas, su servicio es un servicio de controlar y presionar hacia abajo las personas, tomar propiedad de plena jurisdicción de lo que están llamados a ministrar y se hacen dueños. Eso es lo que hace el hombre. Así que el hombre gobierna, así que el hombre ministra, así que el hombre hace su servicio humanista, se hace dueño y también hace las cosas conforme a su antojo y ordena como quiere, manda como quiere, sin tener una línea de patrones conforme a la palabra de Dios. También ejerce autoridad sobre las personas y es que oprime a las personas. La opresiona, la domina y la recluta para su beneficio personal. En pocas palabras, el servicio humanista es para buscar beneficio personal y para demostrar superioridad, oprimir a los demás. El servicio humanista solo oprime, pisotea, saca ventaja, usa a las personas para verse bien, verse más grande, más importantes, mejores, para trabajar menos y que los demás trabajen más fuerte. Los gobernantes y grandes de las naciones, esos obtienen beneficio con poco o sin ningún esfuerzo, abusando de los demás. Ese es el servicio de los grandes y gobernantes y tenemos que mirarnos a nosotros. Estamos nosotros caminando como los gobernantes, estamos nosotros ejerciendo presión sobre las personas, estamos nosotros haciendo de ellos un instrumento para pisotearlo, para pararlo por encima de ellos, para sacarle el jugo, para manipularlos, para maltratarnos o estamos sirviendo conforme a la palabra de Dios. El servicio conforme a los gobernantes y grandes del mundo es provocado por la carne y por el diablo, el Señor los reprenda. Y para satisfacer la carne que no heredará el reino de los cielos y el diablo que tampoco heredará el reino de los cielos, el Señor los reprenda. Entonces el servicio humanista es conforme a Dios, que es el cual nosotros estamos llamados a servir. Todo ser humano está llamado a servir conforme al servicio que Dios estipula en su palabra. Del verso 26 al verso 28 aquí lo vemos y dice de esta manera. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo, el servicio que no es conforme a la manera de los patrones de este mundo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Verso 26 más entre vosotros no debe de ser así. Lo primero que encontramos, el servicio conforme a Dios, que nosotros tenemos que mirar, visualizar para analizarnos, es un servicio que no debe de ser conforme al mundo. Un servicio que no busca su beneficio personal. Nuestro servicio a Dios nunca debe de ser para mostrar nuestra superioridad ni para pisotear a los demás. Nunca debe de ser así. Analicemos, analicemos nuestro corazón. Una segunda parte del verso 26, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, analicemos, miremos. ¿Queremos nosotros servir mejor y tener más posiciones y llamarnos servidores de Dios a la altura como Cristo? Estos dos hombres querían Santiago y Juan, querían una posición a la derecha y a la izquierda para servir más, ¿verdad que sí? Para ser mejores en el servicio, para alcanzar más, para ayudar más. Pero entre comillas, ¿realmente su anhelo era servir a Dios? ¿Su anhelo era honrar al Padre? ¿Su anhelo era con estas posiciones llevar a las almas a que conozcan de nuestro Padre Celestial y reciban justicia? ¿O solamente querían esas posiciones para estar bien y cómodos? Y estar en un lugar de prestigio, de gloria, de beneficio personal. Ahí es que Dios lo enseña y dice, si no, que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Esta palabra servidor, en el original donde se escribió esta palabra en el griego, significa diáconos. Aquel que quiere ser mayor, aquel que quiere analizar su servicio y quiere mejor servicio y agradar más a Dios y servir más conforme a la palabra de Dios. Tiene que ser un administrador. Cuando habla de administrador o diáconos, uno que ejecuta las órdenes de otros. O sea, tenemos que estar ejecutando las órdenes de Jesucristo. Tenemos que caminar conforme a lo que dice la palabra. Una vez más, volvemos al principio. Prestar atención a lo que Cristo nos dice. Escuchar y obedecer lo que nos manda para poder agradar a Dios. Aquí nos enseña también que es aquel que levanta el polvo, o sea, que limpia el polvo. Es un administrador. Tiene a su cargo determinados bienes, negocios e intereses ajenos. Un ejemplo, en la iglesia tiene a cargo el templo, el ministerio de los hermanos. Las almas le pertenecen a Dios. Dios ordena y nosotros ejecutamos. A eso se habla un administrador, este servidor que dice la Sagrada Escritura. O sea, analicémonos el servicio nuestro está conforme a un administrador que tenemos en nuestras manos a cargo bienes y negocios e intereses ajenos, sea dentro de la iglesia, sea en su casa, sea en el trabajo, sea todo. Y nosotros lo estamos, estamos caminando conforme a la orden de aquel que nos manda. Estamos caminando conforme primeramente a las órdenes de Dios, conforme a la orden de ese negocio donde usted está. Está usted cumpliendo con lo que se establece en ese en esa escuela donde usted trabaja o en la iglesia donde usted sirve o usted está haciendo las cosas de una manera opuesta. Análisis. Vamos a hacernos un análisis, una auto evaluación de nuestro servicio. Hice un ejemplo de esto, mire un camarero, un camarero o un mesero, dependiendo de dónde usted venga. Una persona que sirve. Esta persona está encargado de cubrir las necesidades del cliente, de lo que este cliente quiere. Busca la vuelta, sabe el menú, le ofrece todo lo que hay en el restaurante, apunta las órdenes, se la lleva al cocinero, sirve en la mesa y hace sentir a esta persona que llega al restaurante con toda comodidad, alegría, confort, que se sienta esta persona que pasó una buena experiencia en ese restaurante. La prioridad de este hombre no es de él, sino del cliente que llega de igual manera, aquel que sirve conforme a los principios de Dios. Su prioridad y sus intereses son los demás y no los propios. No se preocupa por sí mismo, sino por ayudar a los demás, a los pobres, administrar a los necesitados, bienestar a la iglesia, al templo, a las almas, a las personas. Si es un maestro de enseñar la palabra de Dios, si es una persona que es fiel, le tiene que ser fiel a Dios, fiel a su esposa, fiel en su matrimonio, fiel a sus hijos. Es una persona que está trabajando y velando constantemente con excelencia en todo lo que hace, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en excelencia para obrar conforme a los principios bíblicos. Es una persona que busca aliviar, ayudar, suministrar las necesidades de la vida a través de los medios, los recursos que Dios le da. Aquí vemos esta manera de autoanálisis, lo segundo que vemos para autoanalizarnos, lo vemos en el verso 27 y dice de esta manera. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo, otro clase de servicio. Y está hablando a los discípulos. Ustedes quieren cargo, ustedes quieren posición, ustedes quieren servir conforme al Padre, ustedes quieren sentar a la derecha o a la izquierda, quieren títulos, quieren posiciones, quieren cargo. Vean aquí, aquel que quiere entonces sentarse ahí, tiene que ser un siervo. Aquí está llegando a otro nivel de servidumbre. Esta palabra en griego significa dulos, que es un esclavo. Ustedes quieren posiciones altas, ustedes quieren cumplir conforme a los estándares de Dios y autoevaluarse conforme a la palabra y servir como yo quiero que ustedes me sirvan. Sean un dulos, un esclavo, correctamente alguien que no se pertenece, que le pertenece a otro, un esclavo de bonos. Así dice la palabra, sin ningún derecho de propiedad de lo suyo. Ay, bendito Dios, entrega por entero a la voluntad de Dios, a la voluntad de otro. El servicio modelo de Cristo es provocado por el Espíritu Santo para satisfacer a Dios. ¿Estamos nosotros sirviendo como esclavos a Dios, entregados por completos a Él, siendo solamente propiedad de nuestro Padre Celestial? ¿Estamos nosotros por entero entregando nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial? Analicémonos, autoanalicémonos. Este es el servicio que estamos dando. Este es el servicio de esclavo, de dulos delante de la presencia del Señor. Queremos posiciones, queremos cargo o queremos realmente servir a Dios. Vivir conforme a la altura que el Señor nos enseña. Verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servidor modelo. El servidor que agrada a Dios, que está conforme a la altura de Dios, es aquel que vive conforme a Cristo. Que vino a servir y no a ser servido, a dar su vida en rescate por muchos, a entregar todo lo que tiene por servir a los demás. Vemos muchos servidores en las redes sociales, en el Internet. Vemos muchos servidores en algunos canales que podemos experimentar por ahí, que comunican muchas cosas. Pero vemos poco de estos servidores que son administradores de la obra de Dios, que son esclavos de Cristo, entregados por completo a la obra de Dios, entregando todo riquezas, entregando propiedades, entregando sus sueños, su descanso, todo para la obra de Dios. ¿Queremos nosotros ser servidores de Dios? Vamos a auto evaluarnos conforme a la palabra, enfocando nuestra mirada en Jesús, prestando nuestra atención en Él y no en lo que otros dicen y lo que comentan por ahí en diferentes redes sociales o por el Internet. Enfocándonos primeramente en la palabra. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que para poder ser un servidor, primero un administrador, tenemos que nosotros servir conforme a un administrador. Esto no es nuestro. Esto le pertenece a Dios. Segundo, queremos nosotros ser servidores conforme a la palabra. Tenemos que ser esclavos, esclavos y queremos posiciones. Bueno, negarnos a nosotros mismos como Cristo lo hizo. Efesios 5 del verso 1 al verso 2 nos dice así. Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor así como Cristo nos amó y se ofreció su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor suave sube a la presencia del Señor evaluando nuestro servicio. Y el Señor aquí nos habla de mucho, nos confronta con su palabra como auto evaluarnos y como auto evaluar nuestro servicio a nuestros nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en la escuela, en las iglesias. Es como auto evaluar el servicio. Lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que tenemos que mirar a Cristo, mirar lo que nos está diciendo, quitar nuestra mirada de lo que la gente dice, de lo que anhelamos, de nuestra meta, de nuestro proyecto, de cómo nos gusta. Lo segundo es oír a Cristo, escuchar la palabra de Dios y nos da dos ejemplos. El primer ejemplo que nos enseña es el ejemplo de un servicio humanista que pisotea, que oprime, que maltrata, que busca su beneficio personal y que se quiere parar por encima de los demás para sacarle ventaja a los demás. El segundo clase de servicio que Jesús nos enseña es el servicio de Dios. Es el servicio que está conforme a la altura de él, un servicio de una entrega total, de ser administrador de lo que Dios ha dado, sea sus hijos, sea su trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia. Eso no le pertenece, es entender que usted solo está para darle un buen uso y darle honra a Dios. Y lo segundo, si quiere altura, si quiere nivel, si quiere gloria, si quiere reconocimiento, si quiere posición en el reino de Dios. Entonces tiene que ser como Cristo y entregar todo, ser un esclavo de Dios, entregarle su voluntad, entregarle su vida, sus finanzas, todo lo que tiene y negarse a usted mismo como Cristo aquí lo enseña. Jesucristo conoce la meditación de nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y quiere que reflexionemos y hagamos un autoanálisis de cómo estamos sirviendo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿A quién estamos viendo? ¿Dónde está nuestro oído? ¿A quién estamos escuchando? Mis aspiraciones, mi agenda, ¿está primero Dios o estoy primero Dios? ¿Estoy detrás de las grandezas, de las posiciones, de los reconocimientos de la gloria humana o estoy detrás de la gloria de Dios? ¿El servicio que doy a Dios está a su altura o no? Ese es el análisis que Dios quiere que hagamos, un autoanálisis de nuestro servicio delante de Dios. Y en esta hora le voy a pedir, por favor, que si pueden conmigurar para que el Señor sea que redargulla nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Señor, en esta hora te pedimos que redargulla nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, en qué caminos estamos. ¿A dónde nos estamos dirigiendo, Señor? ¿Detrás de qué está nuestro corazón? Estamos, Padre Santo, caminando conforme a un servicio de administración de lo tuyo, Señor, y de siendo un esclavo a ti. Señor, estamos buscando posiciones, estamos buscando gloria personal, Señor. Analiza nuestro corazón. Aquí estamos. Ayúdanos. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieras y sea prosperada en cada uno de nosotros en la cual la has enviado, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestros cursos si estamos mal. Sana nuestro corazón. Límpianos. Renuévanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida de altura. Porque Jesús entregó todo y dice tu palabra, Señor. Y por obedecerte a ti, fue posicionado a tu diestra, Señor. Tú tienes posiciones. Tú tienes lugares para nuestras vidas, Señor. Pero serán dados a nosotros cuando nosotros realmente sirvamos conforme a tu altura, conforme a como a ti te agrada. En el nombre poderoso de Cristo, Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amigos, mis hermanos. Hasta aquí fue su programación Dios le ama. Con su amiga y hermana, la pastora Betania Figueroa. Y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Le amo mucho en el amor de Cristo. No se desconecte. Quédese en su red de torrente. Debido a 89.3 FM. Tu radio para la salvación de las almas. Nos vemos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.